¿Qué es Andrés Salinas González? Ni personal, ni teléfono, ni nada. Salió de la casa de mi mamá el 21 de febrero y hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta ni por medio de las autoridades ni de ninguna persona que lo haya visto. El 21 de febrero del 2017, él llevaba un pantalón verde, color militar, una playera blanca de manga larga y una chamarra de color beige con gorro café. ¿En dónde desapareció? En el municipio de Nixahualcóyotl. La colonia se llama Ampliación Ciudad Lago, municipio de Nixahualcóyotl. De acuerdo. Usted me platica una historia que tuvieron en redes sociales. ¿Cuál es esta...? Sí, hace como unos tres, cuatro meses una de mis sobrinas encuentra una fotografía que la publican en Facebook. El perfil se llama Trenzas y Peinado Salomé. Pero ella quiso contactarse con esas personas, pero en ningún momento le dieron... la aceptaron para preguntar, para poder contactarla. ¿Qué fue lo que publicaron en esas personas? Que si alguien... que como era una persona indigente, que no le iban a dar like a esa fotografía. Y en esa fotografía tiene mucho parecido con mi papá. ¿Usted me dice que su padre tenía... ¿Demencias en el sí? ¿En un ojo? Ah, sí, también. Por lo mismo de la diabetes, él estaba cerrando parte del ojo izquierdo de su cara. Por eso le digo que tiene mucho parecido con la persona que aparece en él. ¿Cuál será su llamada a las autoridades y a la ciudadanía? Pues por parte de las autoridades que en verdad hagan su trabajo y se dediquen a lo que pues tienen que hacer, porque hasta luego, hasta el momento, yo ya entregué la fotografía con el parecido de mi papá y me dicen que ya la metieron por parte de la policía federal, pero que no les han dado respuesta. Y por otro lado, pues yo he tratado de hablar con mi MP y a veces está, a veces no está, y cuando voy me dicen que no hay nada. O sea, él quiere que uno trabaje o haga su trabajo para poder seguir la investigación y yo creo que eso no es justo, porque por eso es su trabajo. Él es alto, tiene media como 1.70, por ahí así. Pues señas particular, yo creo que ya le fallaba un ojo por lo mismo de la diabetes que él tenía. En la costilla izquierda también tiene una cicatriz que se hizo de una perforación de su costilla.